Advertencia. El Departamento de Servicio Técnico de Radio Arroba detecta que el estado de su disco rígido es crítico. Por esta razón, se sugiere liberar espacio para correr sin inconvenientes el siguiente programa. Banda Sonora, donde el cine se escucha. Diez años intentando actualizar el sistema operativo de tus sentidos. Tal vez uno de los pocos sentidos que podamos encontrarle a la existencia tal como la conocemos, sea la muerte. Sea el comprender que en cualquier momento, sin importar cómo ni cuándo, más allá de todo deseo o estrategia, vamos a morirnos. Hablo del hacer consciente que esto que somos, indefectiblemente, siempre termina. Platón pensaba que la filosofía era un ejercicio para la muerte. Decía el filósofo, no la resuelve, pero nos ayuda a comprendernos en nuestra finitud. La realidad de una vida finita resignifica, de alguna manera, todo aquello que hacemos, todo aquello que somos. La memoria juega un papel central dentro de la percepción de nuestra finitud. Recordamos porque sabemos que nos vamos a morir. El eterno claro puede prescindir del recuerdo porque todos los momentos son aquí y ahora. La memoria, entonces, es la angustia del tiempo. La evocación intenta recrear desesperadamente aquello que ya no está. Lo que uno extraña ya no existe. Heidegger decía que lo que nos define es ser para la muerte. La vida se desarrolla dentro de los parámetros de un ciclo y, por ende, tiene un final. La ciencia no hace más que explicar este fenómeno, investigar minuciosamente las razones por las cuales nos vamos a morir. Aquí nace claro aquel sentimiento trágico de la vida del que tanto hablamos y también, por supuesto, una gran paradoja. Bien sabemos que en la vida escasean las buenas noticias, hoy más que nunca. Existen pocos destellos allí afuera que verdaderamente nos hagan sentir que esto vale la pena. Solemos poner en aquella lista, por ejemplo, al amor, al pensamiento con toda seguridad y, ¿por qué no, al arte? Más allá de estos pocos pilares que uno puede enumerar, la vida se vuelve hostil y muchas veces inhabitable. Vamos, el resto duele, nos oscurece, nos hace una peor persona y nos llena, queramos o no, de resentimiento. Son más las cosas del vivir que hacen que este lugar sea una experiencia insoportable que las que nos enaltecen y nos mejoran. Sin embargo, y a pesar de todo esto, uno quiere vivir. Quiere seguir siendo, quiere prolongar su existencia al precio que sea, al costo que sea. Uno siempre quisiera vivir más y la muerte siempre se nos presenta como algo injusto. Nuestro amigo Woody Allen comienza aquella maravilla que es Annie Hall con un monólogo memorable. En aquellas líneas, el personaje cuenta un chiste que refleja su sentimiento hacia la vida. Dice, se encuentran dos sujetos en el hall de un hotel y uno le dice al otro, en este hotel la comida es horrible. A lo que el otro responde y las porciones son muy pequeñas. Allí la paradoja de la existencia. La vida está repleta de malas noticias, pero aún así nos quedamos, nos quejamos de que la porción que nos ha tocado es demasiado pequeña. Aún así, tenemos al humano preguntándose por su muerte. Tenemos la pregunta existencial del hombre ante el límite, ante el sentido del ser. Escribía el dramaturgo Lajo Segris en su emblemático libro ¿Cómo escribir un drama? Que todo camino tiene un objetivo, un destino, y por eso toda trama tiene sentido. ¿Cómo llevar aquello de que la única certeza que tenemos es la muerte? Que el sentido de todo este circo sea perecer. ¿Qué tipo de drama es nuestra existencia si no conocemos su sentido, si no hallamos nunca la premisa que dirija el desarrollo de su trama? Aquella premisa que impida el corrimiento del objetivo final, desvío al que nos lleva aquel canto de sirenas que implica toda su trama. ¿Cómo convivir con la certeza de la inminencia de la muerte, de saber que podemos morirnos en cualquier momento? Indagar duele, pero libera. Allí donde la ciencia explica, la filosofía cuestiona. Donde la ciencia da respuestas y tranquiliza, la filosofía interroga y deconstruye derribando absolutos, recordándonos la incógnita que es nuestro ser, provocando la angustia que implica el estar vivo. Al hombre que se pregunta no le alcanza las respuestas de la ciencia. No duda de ella, pero concretamente no le alcanza. Sigue cuestionándose, sigue indagando más allá de toda respuesta, sigue pensando en el final. Cada uno carga con su alma y con su cruz Para dar batalla en las tormentas Cada uno carga con las sombras y la luz Tras de los espejos que se enfrentan Y en la brevedad de la eternidad Cada hombre elige su destino Justo en el umbral Donde el bien y el mal Echan a la suerte los caminos Y en la brevedad de la eternidad Cada hombre elige su destino Junto en el local donde viene el mar Echan a la suerte los caminos En la brevedad de la eternidad Cada hombre elige su destino Junto en el local donde viene el mar Echan a la suerte Los caminos Junto en el local Muy pero muy buenas noches Y de esta manera abrimos las puertas de este bolichete Que dimos en llamar banda sonora Donde el cine se escucha Quien te saluda ahora es el gestor de todo esto El señor Marcelo Hernán de Nicola Buenas noches para todos Buen viernes, último viernes del año Acá estamos otra vez presentes en el corazón de San Telmo ¿Cómo va todo? ¿Vale 110 pesos el subte o no? Con el servicio que estás dando No, ah, no sé No sé cuánto pagué No, no, todavía pagás tarifa vieja Me tomó el tercer viaje ya Porque hice 73 combinaciones Pero llegaste Está bien, estamos acá Llegué, llegué Estamos para las líneas de comunicación Después pensando Porque dices llega hasta San José San José es la anterior independencia, ¿no? Sí, te tendrías que haber bajado ahí, Rey Yo no dije nada para no traerte angustia No, no, porque no me viví en el momento O sea, cuando me dijeron Me agarró tipo un Y salí corriendo Vi un colectivo que me traía más o menos hasta acá Me lo tomé Y en el viaje dije ¿Me puedo tomar la A? Así que volví a bajar y volví Una guía Filcar viviente Sí, eso es lo bueno Te podemos decir que las vías de comunicación para este programa son Por ejemplo Bandasonora.cine Arroba gmail.com es el mail Tenemos el Facebook que es Igual que el Instagram Bandasonora.cine Tenemos el Twitter Que es Bandasonora.cine Todos juntos sin ningún punto Y el Telegram Que es Bandasonora.cine También sin ningún punto Donde hoy se armó una linda discusión Y nos mandaron una placa Muy bella Sí, sí También podemos saludar a nuestro amigo Pablo De Radio Positiva Quien tiene la heroica tarea de reproducir nuestro programa Los jueves a las 21 horas Saludamos también a la gente de Lutería en Congreso Servicio integral de lutería Construcción, mantenimiento y reparación de instrumentos de cuerda Los ubicás por Facebook e Instagram como Lutería en Congreso El mail es luteriancongreso.gmail.com Y el teléfono es 1160-3294-11 Saludamos a Lola Meite Está desde el otro lado de la pecera Siguiendo Ahí estamos Siguiendo Cada paso de lo que decimos Y cada palabra también Pensé que iba a estar adentro Estamos diciendo No estamos caminando Pensé que iba a estar adentro A ver si se suma después A ver si se suma la pecera Pero le dio un poco así de pánico escénico Lola Ya va a llegar Uy, vení, vení La nueva productora del programa Ah, bueno Son estas modalidades de trabajo de un día Es lo que se viene Totalmente Seguimos entonces De Nicola Algo para decir Porque dije todo yo Meta la cuchara Que quiero Y bueno Vamos a cerrar El año Estaba viendo Que se me está Se está cayendo Parte de la radio Sí, no pasa nada Hay un par de cosas Decíamos Solemos Cerrar ciclos Con varios de nuestros autores Favoritos ¿No? Y qué mejor que Charlie Kaufman Un gran amigo de esta casa Del que ya hicimos Algunas películas guionadas O dirigidas por él Así que Bueno Vamos a Hablar de El título aquí Fue Pienso en el final Después vamos a hablar De cuál sería la traducción real Y la sinopsis O síntesis argumental Dice De esta manera Nada es lo que parece Cuando una mujer Repleta de dudas Sobre su reciente relación Amorosa Acompaña a su novio A un viaje En la carretera A visitar La granja De sus padres Ya Somos la suma de todo Somos el tiempo Y sus urgencias Somos el reloj Que avanza O retrocede Según la importancia Del problema Somos el ser Y sus preguntas Somos el mundo Civilizado Que busca siempre Reinventarse Somos unos Queriendo ser otros Somos el principio Y el final De cada historia Somos lo que vemos Leemos Y escuchamos Somos el presente Idealizando el pasado Esperando el futuro perfecto Somos la esperanza Del que se sabe finito Y sufre en consecuencia Somos esa tristeza De pensar en la muerte Cada día En esa muerte Horripilante De cerdos agusanados En esa muerte En vida Para que los dueños Del poder Se exciten Viéndonos por televisión En esa televisión Que consumió cerebros Y ahora le pasa El mando A las redes sociales Para exterminar Lo que queda El tiempo Entonces acaba El mundo Parece estar Destinado A destruirse Vientos Lluvia Fuego Nieve Anuncian Lo inevitable Y vuelven Las preguntas Sobre qué somos Y qué haremos La mayoría De la gente Es otra gente Sus opiniones Son las opiniones De otros Su vida Una imitación Escribió alguna vez Oscar Wilde Hoy en día Esa frase Toma más fuerza En la mente De muchos Está el poder De divulgar ideas Sin tener certezas De lo publicado La falta de búsqueda De información Nos crea Un contexto Alarmante Es todo imitable Y publicable El tiempo Entonces Vuelve a tomar La postura Del efímero Y esa suma Del todo Desaparece Se transforman En retazos Que habrá que unir Para encontrarle Un sentido Y el final Que se acerca Y uno que piensa En cómo puede terminarse Y así Vemos pasar la vida Y los recuerdos Como en una película Pienso en las cosas Que se terminan Es el título original Del film de Charlie Kaufman Basado en la novela De Ian Reid Titulada por estas tierras Con el amargo Pienso en el final Estamos ante un Kaufman auténtico Habrá nieve Como en eterno resplandor De una mente sin recuerdos Habrá varias personalidades En un mismo personaje Como en adaptation Habrá personas Que modifican su imagen Como en quiere ser John Malkovich Habrá un hombre solitario Pensando en sus recuerdos Como en Anormaliza Y habrá un sinfín De mensajes Escondidos Como en toda Su filmografía Tanto en su etapa De guionista Como de director Y habrá Una vez más Dos mundos El que existe afuera Y el que creamos dentro Estamos ante un guión No lineal Donde el tiempo Narrativo Se rompe Todo el tiempo Justamente Pero de eso Nos daremos cuenta A mitad del film Más o menos La película cuenta La historia de la relación De una joven mujer Con Jake Ambos viajan en auto A conocer a los padres Del protagonista Mientras Ella tiene intenciones De cortar la relación De apenas unas semanas Decimos la joven mujer Porque así aparecen los créditos Y a lo largo del metraje Cambiará de nombre Lucy Luisa Lucía Ames En ese comienzo Parecerá que el auto Es la única herramienta Utilizada como espacio escénico Ahí se dirimirán Pensamientos Se abroquelarán recuerdos Y se suscitarán citas Y charlas Entre los protagonistas La nieve de fondo Hace todo más nostálgico Más amoral Más lúgubre Los primeros planos de ellos Serán de frente o de perfil La cámara Generalmente quieta Será testigo del viaje De esos enamorados O no tanto Habrá Ya en esos primeros instantes Algunos momentos Para mirar con atención Los pensamientos de ella Parecen ser escuchados por él Lo que nos empieza A parecer poco razonable A veces Las ideas se acercan Más a la verdad Y a la realidad Que las acciones Puedes decir O hacer cualquier cosa Pero no puedes fingir Lo que piensas Reflexionaba ella Sobre una frase de Jake Como para confirmar Ciertas sospechas Nuevamente Los pensamientos Como la base de la historia La llegada a la casa De los padres Será entonces El giro argumentativo De la película En esa casa Se confirmará Esa fotografía De colores fríos Con el azul como protagonista Los blancos y marrones También aparecerán Durante casi todo el metraje Solo el rojo Ofrecerá algo de calor En ciertos objetos En la casa Se romperá la linealidad Aparecerán las dudas Las escenas tendrán Una apariencia más teatral Luego de la primera escena De esa familia Algo disfuncional Llegarán las sorpresas Nosotros estaremos igual Que la protagonista Al ver como la K La madre y el padre De Jake Se vuelven más jóvenes Y viejos Dependiendo La escena Dependiendo el momento Y para confundirnos más Además de la historia De la pareja El film nos va mostrando La vida de un anciano Conserje de un colegio Amante del teatro Y del cine Mientras En la casa Ella visitará La vieja habitación De Jake Y se encontrará Con libros y fotos Que tendrán sentido Sobre el final La vuelta Será con una nevada profunda Mientras las discusiones Siguen a flor de piel La película Es totalmente tendenciosa Todo está planeado Pero no está pensado Asegura ella Mientras hablan De una mujer Bajo la influencia De nuestro amigo John Cassavitz ¿Será esa primera parte De la frase También válida Para el film de Kaufman? Bien sabemos Que a los genios Les gusta jugar Con nuestras mentes A lo largo del metraje Habrá homenajes Para todas las ramas Del arte Al mencionado Wilde Se sumará La poesía De Eva H.D. Y de Anna Kavan Una mini película De Robert Zemeckis O el sueño De Jake Del ideal de su vida Un libro De la crítica De cine A Pauline Kyle Un homenaje Al musical Oklahoma Las pinturas románticas De Ralph Leighlock Y hasta un DVD De una mente brillante De donde sale El discurso Que dice Jake Sobre el final En síntesis Una imitación De la vida De otros Y ahí Ese veterano Conserge Representando A un Jake Que quiso ser Y no pudo A esas mujeres Que amó Y presentó A sus padres O quiso amar Y presentar Para ser más específico A ese ser solitario E invisible Ese buen muchacho Oculto Introvertido E informado Al que hoy Su memoria Empieza a jugarle En contra Rodeado de fantasías Como esa chica Del film de Zemeckis Que aparece unos segundos En el auto Como esos recuerdos De esos padres O de ese perro Que alguna vez fue En esas linchianas Vidas pasadas Porque en este mundo En el que hoy vivimos Creemos que De Lógico No tiene nada Y solo nuestros pensamientos Y recuerdos Nos quedarán Para saber Cuál es la realidad En la que estamos Y una vez Que ellos Se vayan apagando Solo jugaremos Con esas imágenes O esa música Que la viviremos Como algo nuevo Para así Disfrutarlo eternamente Tiempo al tiempo Tengo que esperar Es la idea Y suele condenar Tu mirada Vuelve a penetrar Mis pupilas lejanas A ver si todo Acaba aquí Tú no me dejes morir Así No me dejes caer En la trampa Veo tu sombra Contra la pared ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿A dónde es mi lugar? Para el don me vienes a buscar Tu venganza me alcanza A ver si todo acaba aquí Uh, no me dejes morir Así Uh, no me dejes caer En la trampa Sé que ya De todo se ha dicho Que mi andar Ya no es igual Que mis penas Son tu condena Que mis ojos Son la frialdad Sé que has dado Justo en mi pecho Munición A voluntad Déjame salir De este encierro No soy tu hambre Ni tu verdad Uh, no me dejes morir Así Uh, no me dejes caer En la trampa Uh, no me dejes morir Así Uh, no me dejes caer En la trampa Tiempo al tiempo Tengo que esperar Esa idea suele condenar Tu mirada vuelve a lastimar Mis pupilas lejanas A ver si todo acaba aquí Uh, no me dejes morir Así Uh, no me dejes caer En la trampa Uh, no me dejes morir Así Uh, no me dejes caer En la trampa Uh, no me dejes morir Así Uh, no me dejes caer En la trampa Uh, no me dejes morir Así Uh, no me dejes caer En la trampa Seguimos en Banda Sonora Donde el cine se escucha por Radio Arroba Lo que sonó hasta recién fue Tabaré Cardoso con el umbral Temazo Y después Eh, sonó Pupilas lejanas Por los perics O los pericos Hace mucho no sonaba los pericos Creo que sonó Pupilas lejanas Alguna vez Y sin cadera Bueno, los dos temas de los pericos No, no, tiene mil vivos Bueno, ese es un discaso Disco entero ese Bueno, bajo el mismo cielo Que es el tema de la dictadura De los desaparecidos que tocan en ese Creo que en ese disco con Z Bocio Es terrible Bueno, el disco Generalmente el disco Big Yuyo Es un discaso Tenemos visitas en el estudio ¿Quiere decir hola usted o no? ¿Hola May? ¿No? Bueno, estamos típidos Estamos típidos Vamos, tenemos Nos queda medio programa todavía Para sacarle un hola Vale Seguimos entonces Hablando sobre la película Pienso en el final Película de Charlie Kaufman Eso ya te marca un cero Ese ya es un cero, ¿no? Estamos hablando de Charlie Kaufman Es como decir Estamos hablando de un Hitchcock Estamos hablando de Lynch Vos ya sabés para dónde vas Esta es, como decía Marce recién Una película muy auténtica de Kaufman Porque justamente Tiene todos sus ingredientes Están todas sus películas Metidas, ¿no? En Bambalinas Charlábamos El último El último giro Por ahí que hizo De travesura Que fue Contratar dos actores Para que se mimeticen Llamado una Jessie Y el otro Chase Marcela Marcela, digamos Claro, Jessie Bucle Una actriz irlandesa Talentosísima Ella Y después Chase Plemons Que, bueno Empezó de muy chico Yo no sabía la historia Del actor Y después, bueno Fue Se hizo muy conocido En un capítulo de Black Mirror Y después ha actuado En un montón de películas Es un actor De los más reconocidos En estos últimos años Y bueno Hace un papel Un papel complicado Es un papel Que no tiene A ver Tanto O sea Si vos lo pensás Es un papel Para hablar Y él estar siempre Él no cambia la forma nunca ¿Viste? Y recordemos ¿Por qué estamos llamando la atención En esta última travesura? ¿No? Recordemos que Kaufman Fue el que escribió Adaptation Guión que firma como Charlie y Andy Kaufman Él es Charlie Kaufman Haciendo un juego El mismo juego Que estaba haciendo En la película De dos hermanos Que estaban escribiendo Justamente un guión Y eran Charlie y Andy Kaufman Justamente ¿No? Los dos protagonistas De Adaptation Que lo hace el muchacho este Nicolás Cage El papel de su vida Me parece ¿El papel de su vida? Lejos Hace dos personajes Mellizos Donde Se llaman Charlie Kaufman Y Andy Kaufman Él firma Firma el guión De la película De Adaptation Como Charlie y Andy Kaufman Haciendo El chiste Y no va que Le nominan al Oscar A los dos Después si vos te fijás En las redes Creo que está Creo que hay un perfil Como Andy Kaufman También Y ponen Películas Adaptation Bueno Es el mismo chiste Que está haciendo acá ¿No? Meter Nada Mimetizar dos actores Jugar mucho también Con Bueno En Anomalisa Perdón En Anomalisa Había un personaje Que hacía todas las voces Es el Anomalisa Es la que Es la de Stop Motion Creo que es un director De publicidad O de marketing O algo así Donde había un O sea Era el personaje principal Que la voz La hace justamente David Tullis Que es quien venimos De ver a De ver a Berlain Así en la película anterior Claro Con DiCaprio Acá hace el padre Y hacía la voz Del personaje De Anomalisa ¿No? Y Hay otro actor Que hacía todas las otras voces Esa era la genialidad ¿No? Ahí estaba toda Toda esa magia ¿No? Que le imprime El señor El señor Kaufman A sus personajes No solo al guion Sino a sus personajes Tenemos todo eso También Perdón Estaba haciendo señas Estaba haciendo de padre Perdón Está muy bien Está muy bien Tenemos También La El trabajo De tiempos narrativos ¿No? Que vos lo Lo nombrabas También Me anoté algunas cositas Hablabas de Wild ¿No? Y me vino a la cabeza Esa famosa frase De Wild Que dice Dame una máscara Y te diré la verdad ¿No? Y estaba metido acá Esta Mimetización Esta cosa de Metamorfosearse De buscar máscaras Todo el tiempo Muy kafkeano De que nadie sabe Quién es Quién realmente Nunca ¿Viste? Esto está en la película Hay escenas lincheanas Profundas Profundamente Lincheanas Las escenas Las escenas Para mí Pegó un telefonazo Ahí A ver David ¿Cómo es esto? ¿Cómo lográs este clima? Y bueno Fijate Dirigilos así Las actuaciones Son geniales Los padres Son geniales Los dos Sí Sí Es muy difícil Lo que plantea Tienen que cambiar Actualmente Y aparte Justamente eso Tienen que cambiar Las edades Los motivos El sentirse De esa persona Continuamente Para las actuaciones De los padres El maquillaje El maquillaje está muy bien El maquillaje está muy bien Es perfecto El maquillaje también Está muy marcada la peli En actos Son cuatro Básicamente Son cuatro Mete una resolución Un tres O sea La ida La casa La vuelta Y el final Sí En realidad Podríamos dividirlo En tres actos Igual Con partes de la casa Porque en realidad La presentación De los personajes El primer acto Se extiende un poco más A cuando él llega a la casa Claro Sí Y aparecen los padres Y aparece el conflicto Claro Sí El giro dramático Igual Charlie Kaufman Se cagaría de risa De lo que estamos diciendo Porque diría Ah sí Y todo lo que yo estoy diciendo Al principio Con los dos personajes Eso ya no es conflicto Claro Exacto De hecho Aparte me diría Pará Porque me diría ¿De qué conflicto Estamos hablando? A ver Externo Porque no sé De qué me estás hablando Porque tienen Todos los conflictos Y hay externos Pero los más picantes Son los internos Sí El mundo interno Es el que manda ¿Vos realmente Estás viendo a una pareja? Te preguntaría Charlie Kaufman ¿O es todo un recuerdo? Claro Bueno Eso Claro No De hecho De que me en paz señor De hecho Una de las primeras frases De ella es Diciendo Pienso en Dejarlo O sea Y ahí ya está el conflicto Sí Más o menos Que después Entendemos Entendamos otra cosa Después viendo La película completa Algunos Entenderán Qué pasa Otros no Porque Kaufman es así Dato piola Mirala dos veces Escuchen y aprendan Eso Muy bien Dato piola Mirala dos veces Sí, sí Fundamental Y más también Pero Sí, pero No te sientas Un salame Por mirar una película Dos veces Porque La primera vez Yo creo que Terminé con Un pensamiento Y ahora Después de verla Ya la había visto Creo Apenas salió En pandemia Si no me equivoco En 2020 2021 Y Hoy tengo Otro pensamiento Totalmente diferente Es una peli larga Dos horas y cuarto Más o menos Es larga Y Tiene mucha información Todo el tiempo Es todo Bla 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 Tiene que estar Tiene que estar Tiene que estar Muy atento A todo A todo A todo lo que está pasando A las primeras imágenes Ese es otro dato Ojo con eso Mirá bien El principio Ahí hay Gran parte De lo que va a pasar Más adelante Y hay claves Seguramente 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 Eso me quedó Me quedó la duda Y por qué Entiende la relación Y dice Él me dice Que soy linda Que soy inteligente Todas las cosas Que hago En realidad Para enaltecerse De él No No son piropos Hacia mí Porque Para que digan El resto Mirá con la mina Que anda este tipo Que es hermosa Sí, sí Entonces él necesita Crearse esa idea Bueno, de hecho Para poder seguir adelante Para poder seguir viendo Bueno, hay una frase Que es hermosa O un pensamiento Donde ella dice Separados A ninguno De los dos Nos mirarían Estando por separados Estando juntos Nos miran a los dos Y es como su triunfo Que no sabemos Si es el pensamiento De ella O es lo que quiere lograr Él justamente Ahí después Bueno, pero por eso Volvemos No sé si tiene algún sentido La charla que estamos teniendo Porque estamos Tirando ideas Como muy Caóticas Pero La peli es así Así Estamos siguiendo El timing de la peli Sí, totalmente Les juro que es lineal Lo que estamos Hablando es lineal Como solemos hacer Con todas las películas Es bastante lineal Lo que estamos Perdón Volviendo a Lynch Hay otro Uno va Recapitulando escenas Y hay una escena Que contra Lynch Que es la parada A tomar helado A tomar helado En un frío Donde se está Está todo nieve De hace No sé De 30 grados A tomar helado Ahí Esa escena Es todo Lynch Ella pidiendo helado Él No No queriendo participar De esa compra Sentiendo ese incómodo Sentiendo ese incómodo Y ahí vienen Habiendo sido él El que propuso Parar a tomar helado Cuando bajan a comprar Le dicen Ahora me pedí vos Porque a mí me conocen Y hay unas chicas Que por ahí no salen A atendernos Y me ven a mí Pedilo vos Le dicen Sí, no me podés Sancionar también Es todo muy Lynch Y después bueno Hay que Como decía Lucas Hay que estar Con la mente Puesta En todo lo que pasa No solo en las charlas Sino en los objetos Y como yo decía En un momento En las impresiones En un momento El conserje Ese señor mayor Está viendo una película Termina la película Y dice Relegir a Robert Zemeckis Eso es genial Cuando uno lo está viendo Dice ¿Qué está pasando acá? Hizo otra película Y yo no me enteré Por ahí Viste No empiezo a pensar Y Robert Zemeckis Es director de Volver al Futuro De quien engañó a Roger Rabbit De Forrest Gump No Entonces Aparece eso Y después En un momento Mientras ellos vuelven en el auto En lugar del personaje De la que hace De la novia Son cinco segundos Aparece la cara de ella Del personaje de esta película Mirando Mirando por el parabrisas Creo que cuando el conserje Mira Al auto Si no me equivoco O sea Mira por una ventana Entonces Son esos detalles Que uno tiene que tener en cuenta Para saber Por qué pasan Y todo pasa por algo Bueno Las miradas Las miradas Es otro punto fuerte Dentro de La gran ensalada De lenguaje audiovisual Que tiene metida Esta película adentro Lo que tiene Eso es lo maravilloso Tiene Labura Muchachos Hagan esto Laburen con el lenguaje audiovisual Este director Lo está haciendo todo el tiempo Hay Dos o tres Miradas a cámaras De La La chica joven Seguro en la casa Me acuerdo Donde hace así Se queda No En el auto En el auto Hay dos Que son Raras Una tiene que ver Con el poema Que ella O el centro Gol Que ella Escribe Y otra es un contraplano Incómodo Aparte Que viene de atrás Del auto Ellos están yendo En la ruta Hay un plano Desde atrás O sea Se ven A ellos dos Manejando De espaldas Hacia adelante A él manejando Y ella Como acompañante Mirando hacia adelante Hacia la ruta Y ella se da vuelta Como para mirar A la cámara Que estaba atrás Me acuerdo Y Después hace todo un movimiento O sea ¿Por qué? No sé Pero está Tiene que tener Un porqué Seguro Que tiene un porqué Bueno Lo veamos la tercera O cuarta vez Por ahí A la décima vez Quizás Y después de pegarle Un llamado A Charlie Kaufman Por ahí lo entendemos Pero son cuestiones Que agregan pimienta A la cosa Y está muy bien Bueno Y estamos hablando De todo el lenguaje Audiovisual Digo Sacame de mí Yo estoy mirando Tu película Para que me saques de mí Para que me saques Yo no quiero Apagar el cerebro Haceme pensar Haceme jugar Eso es lo interesante Del cine Que nosotros Intentamos tratar En este ciclo En este ciclo Que es banda sonora En general Estábamos diciendo Que vos hablabas Del lenguaje audiovisual Y fijate Que a pesar de todo No se habló tanto De los aspectos técnicos Que muchas veces Resaltamos Tal travel Tal mismo Nombre algo De la fotografía No trabajamos No hablamos De la banda musical De la banda sonora Y no porque No sea buena Sino porque Creo que el conjunto Es perfecto El conjunto es perfecto Y el guión es perfecto O sea La adaptación del guión Es una novela Bueno Pero hay que ver La novela Sí, sí De hecho Él ha hablado De la novela Y ha hablado De cómo termina Y él No lo vamos a decir acá Dice Bueno Pasa esto Bueno En la novela pasa esto Y él juega con eso Muchos juegan con eso Así que Eso es lo interesante Ver todo ese Es el lenguaje audiovisual Hay planos muy parecidos A Recuerdos de una No Eterno Eterno Resplandor De una mente sin recuerdo Sí Hay muchos planos Que son muy parecidos Esos cenitales Sobre la nieve Oscura De noche Sí, sí Eso Eso Me recordaba ahí De hecho La tapa De la película El póster De Eterno Resplandor Es ellos dos En la nieve Haciendo esa Esa escena famosa Que acá lo analizamos Después si lo quieren ir a buscar Está en el blog Y en las redes sociales Cuando hablamos de esa peli Analizamos ese póster Porque tenía mucho que ver Con la historia de la película Sí, analizamos también algo que A ver Uno por ahí no se da cuenta Al verlo la primera vez Pero bueno Que los cambios de humor de ella De los colores Que utilizaban el pelo Reflejaban también Sus cambios de humor Claro Cuando estaba verde O de rojo O de azul Y demás Creo que también lo hablamos En ese momento Querés ir a un cover Y después tenemos Algo interesante Para seguir Tenemos tres minutitos De cover Bueno, dale Te estuvimos hablando Del diseño De los personajes De todas las subtramas Que forman Esta gran trama Que es la película Una de las subtramas Habla de Del padre De él Que tiene Anzheimer Entonces Empiezan A descubrir Que la casa Está llena De etiquetas Eso es terrible Cuando ella Se da vuelta En un momento Ella llega Al cuarto De Jake Ahí ve Diversos objetos Que son algunas cosas Que nombré también En las impresiones Empieza a ver Ahí hay un elemento Clave Para mí Ahí hay un elemento Clave Donde están Las cenizas Del perro Claro Esa parte Es como Ahí empieza A sacar la ficha Y en eso llega El padre Que tiene Una charla Que es ingeniosísima Y muy graciosa Hablando De No hagan el amor acá Y ella Sorprendida Como diciendo Que pasó Porque está así Y cuando ella sale Ve un cartel Que dice Habitación De Jake De joven Y después Empezás viendo Los carteles Y eso Es fuerte Él le dice Que estaba teniendo El Anzheimer Esta Esta Neblina Neblina Que Que le venía A pagar Todos sus recuerdos Entonces pensamos En esta canción Que Puede llegar A pasar Como cover Y si no Que Dios Y el pueblo Nos los demande Solita en un rincón De un tiempo Que murió Hace algún tiempo Hace algún tiempo Atrás Sin horas Ni reloj Ausente En ese Vals De cínico Compás Bailando En un montón De niebla Y soledad Y soledad Y yo no sé No sé Cómo llegar Y solo sé Tan solo Sé cantar Y agradecer Que puedo Recordar Tus caricias Piel de sol Y terciopelo Perdida Entere Tu piel Se ríe Tu Niñez Se ríe Y vos Te vas Te abrazo Donde esté Y yo no sé No sé Cómo llegar Y solo sé Tan solo Sin cantar Y agradecer Que pude Disfrutar De tus mimos De budín Y carmelo De tus mimos De budín Y carmelo Y solo De tus mimos Y solo De tus mimos Y solo Y yo no sé De tus mimos De tus mimos Y solo Volver a casa es terrible, tanto si los perros te laven la cara o no, tanto si te espera una esposa o simplemente una soledad con forma de esposa. Volver a casa es terriblemente solitario. Piensas en la opresiva presión barométrica, el regreso al lugar que acabas de dejar con cariño, porque todo es peor de vuelta en casa. Piensas en los bichos trepando a los tallos de las plantas, las largas horas en carretera, la asistencia en el camino y los helados, las formas particulares de ciertas nubes y silencios con nostalgia porque no querías regresar. Volver a casa es simplemente horrible. Y los silencios y nubes propias de tu hogar contribuyen en nada, solo aumentar el malestar. Nubes tal y como están, son de hecho sospechosas. Están hechas de un material diferente del que estaban hechas cuando las dejaste atrás. Tú mismo fuiste cortado de una tela dudosa distinta, devuelto, descartado, desconocido por la luz de la luna. Infeliz de estar de vuelta, flojo en los peores lugares, con tu traje raído, gastado como trapo viejo. Regresas a casa, como aterrizando en la luna, ajeno. La atracción gravitacional de la tierra redobla su esfuerzo, arrastrando tus cordones sueltos y tus hombros, grabando más profundamente la estrofa de la angustia en tu frente. Regresas a casa, profundizado. Un pozo seco ligado al mañana, por una frágil hebra de... como sea. Suspiras ante la avalancha de días idénticos. Uno a la vez, al caso. Bien, como sea. Estás de vuelta. El sol sube y baja, como una puta cansada. El clima inmóvil, como una extremidad rota, mientras sigues envejeciendo. Nada se mueve excepto las cambiantes mareas de sal en tu cuerpo. Tu visión se nubla, llevas tu clima contigo, la gran ballena azul, una oscuridad esquelética. Regresas, con visión de rayos X. Tus ojos se vuelven hambrientos. Regresas a casa, con tus dones mutantes, a una casa de hueso. Todo lo que ves, ahora. Todo ello. Hueso. Ese es el poema que se escucha, ¿no? Perro de hueso se llama... Este es teóricamente el poema que escribe ella, que recita en el auto, que después encuentran un libro en la casa de él. De él, en la habitación, ¿no? La actora es una canadiense que se llama Eva HD. Ese es el nombre de autor, digamos. Que después vamos a ver, es la protagonista de una próxima película, de un corto que tiene Kaufman. Pero me hace acordar cuando hablamos, ¿no? Suspiras ante la avalancha de días idénticos, ¿no? Cuando hablamos de esa alienación, ¿no? Es Bukowski igual, ¿eh? ¿Sabés que estaba pensando eso? Estaba pensando y yo dije, quiero decir que es Bukowski y capaz me sartan con la botella, pero para mí era muy Bukowski. No, no, es re Bukowski. Sí. Es re Bukowski. Terrible. Sonó entonces recién en el cover La Niebla, Agarrate Catalina, entonces nosotros hicimos una trampa, que el autor en realidad es Cardoso, la voz era de nuestro querido zurdo, entonces ahí hicimos una mezcolanza y creo que salimos parados. Es el último programa, vale todo. Vale todo, vale todo. Es negociación entre partes, esto. Así que se banca en la que venga, muchachos, ¿eh? Seguro. Ustedes lo crearon. Nosotros negociamos, hay otros que no negocian. Ustedes crearon este monstruo. Le mandamos un saludo a Jonathan. Está Johnny del otro lado. Está Luisito del otro lado. Están varios amigos, ¿no? Liliana, como siempre. María Gabriela también está del otro lado, seguramente. Saludos a Hernán, que estuvo participando. Hernán también estuvo del otro lado. Ahí tenemos gente escuchándonos en el último programa. No dijimos eso, es el último. Ah, señora, es el último programa del año. ¡Está bien! Así es. Así que bueno, estamos tristes, pero no. Seguimos con la parte del... Del director. Donde Marcelo lee sobre el director. Bueno, mucho más no hay, ¿no? Ya hablamos mucho de Kaufman. Es más o menos. Cinco minutitos. Nacido el 19 de noviembre de 1958, uno de los grandes guionistas del cine independiente de Estados Unidos. En 1999 escribe Kirsten John Malkovich, dirigida por Spike Jonze. El film le valió la dominación al Oscar, al Globo de Oro y un BAFTA. Luego escribió Human Nature, no sé si la viste. Esa, sí, claro. La cual fue dirigida por Michelle Gondry. La vi hace poco. También me pareció muy interesante, ¿no? Con Tim Robbins. Es la historia de un... De un... Un científico encuentra a un hombre en la naturaleza que vive como si fuese un animal, ¿no? Y él lo trae para hacer estudios. Y la mujer del científico dice, no, que siga siendo un animal, ¿no? No lo hagas humano, digamos. Y ahí viene la pelea, ¿no? Y ahí florece el amor. Pero está muy buena la peli. Y más adelante, bueno, vuelve a trabajar con Spike Jonze como el escritor de El ladrón de Orquídeas o Adaptation, como hablábamos hoy. La cual le valió otra nominación al Oscar. Dos nominaciones en este caso. Y su segundo BAFTA. En dicha película se presentaba, como decíamos, a un personaje Charlie Kaufman que resultaba ser una versión ligeramente ficticia del escritor. Su próximo trabajo fue Confesiones de una mente peligrosa en la primera vez que George Clooney se ponía detrás de cámara. Y de quien el guionista no tuvo grandes referencias, ya que alteró el guión sin consultarlo con él, ¿no? No, papá, con Kafka, no. En una entrevista dijo, lo usual para un escritor es entregar un guión y luego desaparecer. Pero eso no es para mí. Quiero estar involucrado de principio a fin y estos directores como... Claro. Y estos directores como Michel Gondry o Spike Jonze lo saben y lo respetan, dijo. Como diciendo... Aparte no soy capo cualquier escritor. Claro. Tengo dos nominaciones al Oscar. Claro, Clooney. Media fila. Hacete de abajo, Clooney. Bueno, el genio entonces volvió a trabajar otra vez con Michel Gondry en Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos y por fin se llevó su primer Oscar a mejor guión original. En 2008 dirige su primer film como director, claramente, Cinecdoque, o Cinecdoque se dice, ¿no? Sí, Cinecdoque. Cinecdoque, New York, un drama muy bien interpretado por el malogrado Philip Seymour Hoffman. Hicimos todas las películas acá, así que cualquier cosa vaya en el blog. Su siguiente film fue Anomaliza, donde esta vez se mete de lleno en el stop motion. En 2020 estrenó su tercer film, Pienso en el final, y tiempo después debutó como novelista con su libro Antkin. Eso es tan interesante, ¿no? Habría que buscarlo. Sí, habría que verlo. Después. Este año estrenó un corto escrito y protagonizado por la poeta Eva H.D., de quien hablábamos recién, titulado Jackals y Fireflies. Sobre una mujer que deambula por las calles de la ciudad de Nueva York mientras piensa en su vida, su soledad, su amor no correspondido. Está en YouTube completo, pero sin subtítulos. Pero se podría ver, 20 minutos dura. Y el año que viene se estrenaría Orión y la oscuridad, un film de animación donde es el guionista, pero dirigida por un tal Cinecdoque. Lo que tiene este tipo que mete mucho diálogo y por ahí si no está muy aceitado con el inglés, como medio complicado. De hecho tuvimos la discusión de cuál sería el título acá. Media hora, dos alames, media hora discutiendo el título real de la película, ¿no? Porque lo que dice... Yo sin saber, yo a alguien que, un crítico, lo vamos a decir, un crítico que se llamaba Diego Lehrer, que escribe en Micropsia, Micropsia Cine, y según su título era, ahora no me acuerdo, tendría que buscar, pero no coincidía con lo que decía, con el título que decíamos con Luca, que fue el que usé yo en las impresiones. Porque también, porque el crítico este decía que el ser, el verbo ser y estar en el inglés es como más complicado para ellos, qué sé yo, qué sé cuánto. ¡Mucha ropa! No, el título es I am thinking in ending things. Sería en inglés, gracias mamá por pagarme inglés. Entonces, aclaro, estoy pensando en las cosas que terminan. Bueno, el título en España fue Estoy pensando en dejarlo. Porque son hermosos, los españoles son hermosos, se ponen el título que les pinta. Bueno, siempre decimos el mismo ejemplo, que Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdos, acá se tradujo de la manera correcta, y en España fue Olvídate de mí, que es la canción de Man Ray, no me jodas. Olvídate. Bueno, nos estamos yendo. ¿Algún dato más del final? No, no. Último dato del año. Vamos. Último dato del año. Tiene una bomba ahí. No, no tengo. Bueno, no tenemos bomba. Así estamos, así terminamos el año, sin bomba, sin nada. Calladito. Nos vamos por lo bajo. Bueno, hasta luego. Te estuvimos hablando entonces sobre la película de Charlie Kaufman, Pienso en el final. I am thinking and ending things. Ahí está, la quise cancherear y tropecé, mirá. Casi una hora. Hicimos banda sonora donde el cine se escucha, Marcelo de Nicola, Lucianito Infantino y Lucas Itze, quien les habla. Brindamos por qué de Nicola. No nos pongamos sentimentales, no te hagas el salame. Por no pensar en el final. Los finales siguen. Ahí está. Brindamos por eso y brindamos porque, nada, no, no, tenemos prohibido bajo receta médica hacer un balance del año. No lo vamos a hacer, el balance. Notarán en los próximos meses que ese balance va a ser bastante negativo para este programa, pero nada, son las consecuencias, señores. Ahora me se pone melancólico usted. Todos los actos tienen consecuencias. Y este es una. Chau. Pásenla lindo, eh. Hasta luego. Pero muy lindo, pásenla, eh. Chau. Nos vemos. Comienzo del espacio publicitario. ¿Querés tener la mejor cerveza artesanal?